La bacteria ha sido encontrada en un lote de queso morolique rayado de esta empresa de lácteos, dice el Ministerio de Salud. Fue la misma ministra quien hizo el anuncio este fin de semana. Estamos advirtiendo al negocio donde hicimos el estudio que retire ese producto y que todos los negocios que tengan queso rayado morolique, marca, lácteos, el recreo, que lo retiren del comercio. La salmonella es una bacteria que se divide en dos, dice este médico. La salmonella tifi que produce la fiebre tifoidea y la salmonella no tifi que produce la salmonellosis y que es la más común. ¿Qué nos va a producir? Dolor de estómago, nos puede dar náuseas, nos puede dar vómitos, nos puede dar una diarrea, que puede ser desde leve a muy severa y generalmente se presenta uno a tres días después de que ingresó a nuestro organismo. Esta enfermedad que produce una infección gastrointestinal se genera por el mal manejo de los alimentos o tocar animales con la bacteria. Si no tienen un adecuado control de limpieza, un control higiénico, pues esto lo podemos adquirir. Y esto puede llegar a los alimentos o al agua que consumimos y nos va a dar una infección gastrointestinal. Que como les digo, es la famosa a veces cuando el médico le dice a usted que tiene una intoxicación alimentaria. Es la intoxicación alimentaria más frecuente en el mundo. Visitamos la empresa cuyo lote de productos fue detectado con la bacteria. Reconocen que hubo un mal procedimiento, pero les preocupa que la forma como se informó a la población haya causado un rechazo de los clientes al resto de productos que no tienen problema. Creo que la forma en que se ha manejado toda esta situación, en que se ha dado a conocer a nivel nacional por redes sociales, periódicos, televisión, consideramos que no ha sido la más justa. No voy a hablar de los errores de otras empresas, nada más tratamos de enfocar en el de nosotros. Pero sabemos de que han habido muchos, muchos errores por parte de otro tipo de productos, no solo alimenticios, en los cuales se ha podido manejar de otra manera sin traer la repercusión que a nosotros en este caso es considerable. La salmonella es la más grande hasta ahorita, una empresa de más de 30 años. Actualmente tenemos a 25 familias que dependen de este trabajo. La salmonella es una de las enfermedades más comunes en el mundo. Por esta razón se pide a la población tener cuidado con la manipulación de los alimentos. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.